desde marchena sevilla andalucía aquí estamos un día más un vídeo más para hablar de incubadoras caseras estamos en las afueras de marchena esto que veis es el complejo polideportivo las pistas de atletismo con el nombre de miguelete están haciendo obras para intentar que por fin tengamos unas pistas de atletismo en condiciones como veis está todavía en plena obra hay que poner el tartán las pistas creo que se van a convertir de color azul y el campo de césped artificial que ya lo veis ahí está ya totalmente terminado y los pequeños y mayores ya entrenan desde hace tiempo lo que pasa es que para echar las pistas veis como ven está el alquitrán arañado para ponerle ahora la capa de tartán pues están cerradas de momento hasta que no termine esta parte de la obra una obra que se va a realizar en diferentes apartados ya después vendrán las gradas y todo lo demás eso ya creo que tardará más hasta completar como digo estas magníficas pistas de atletismo que nos van a quedar aquí en marchena ya centrándonos en lo que nos trae que es el mundo de la incubación hoy vídeo muy importante y digo muy importante porque vamos a hablar de la calibración de nuestro termostato o calibración de la sonda muchos de vosotros nos comentáis este problema que tenéis con el apartado de calibración y hacer una buena calibración significa que nuestra incubadora si no lo habéis hecho porque no sabéis o porque ni siquiera sabía y de que existía esto de la calibración funcione mucho mejor a partir de ahora ya hemos hecho vídeo cada vez que hemos hecho una incubadora y os hemos explicado qué es lo de la calibración y lo volvemos a hacer en esta porque nos lo preguntáis muchísimo para nosotros sería muy fácil hacer la calibración deciros que ya está hecha y pasar a la incubación directamente pero no lo vamos a hacer lo vamos a explicar una vez más porque muchos de vosotros montáis el termostato colocáis la sonda donde creéis conveniente y ya os fijáis rápidamente confiáis plenamente en la temperatura que marca el termostato y no tiene que ser realmente la temperatura que hay donde está la bandeja de huevos donde van a ir depositados los huevos que es lo que nos interesa así que atentos a este vídeo con este campo de césped artificial de marchena atentos a este vídeo porque hoy hablamos de algo muy interesante importante y que os dará por supuesto mucho porcentaje más de nacimiento en vuestra incubadora casera vamos a calibrar nuestra incubadora casera automática y bien aquí tenemos nuestro termostato el termostato de nuestra incubadora y vamos a ver esto del tema de de la calibración veréis ahora mismo no está calibrado y nuestro termostato como lo veis está bajando está en 37 con 6 lo programamos de 37 a 38 creo que fue aunque eso ahora mismo no es lo más importante este termostato como sabéis es digital decimal y podemos ajustar los décimas décimas pero en fin ya digo que no recuerdo si los ajustamos a medio grado o a un grado pero que es lo de menos en este caso va a seguir bajando hasta que llegue a 37 y empezará a conectar lo que es la resistencia y el ventilador y seguirá subiendo hasta 38 que es donde apagará o no creo que fue de 37 medio a 38 ahí está subiendo vamos a comprobarlo y llegará a 38 y se apagará pues bien cuando llega a 38 supuestamente tiene que haber 38 grados dentro no ya apagó pues fijaros aquí en este marcador que tenemos este termómetro y grómetro marca 35 con 9 un 20% de humedad pero ahora mismo la humedad no nos importa no nos interesa porque eso lo graduamos rápidamente pero mira 36 grados cuando nuestro termostato marca 38 hay una diferencia ahora mismo de lo que marca el termostato a lo que realmente tenemos dentro de dos grados de temperatura que ocurre que si nosotros hacemos nuestra incubadora ponemos el termostato lo ajustamos bien pero no lo calibramos fijaros creemos que tenemos esta temperatura en la bandeja donde irán los huevos y no es así así que hay que decirle al termostato que la temperatura real que hay ahora mismo en la bandeja de huevos es esta que vemos aquí 36 grados de temperatura pues veréis cogemos nuestro termostato después de haber leído detenidamente la tabla de valores y ajustes y en este termostato en el aco tenemos que dejar pulsado primero nos aparecerá sp que es el ajuste de la temperatura máxima y si dejamos pulsado entraremos de lleno en el menú donde nos aparecen los diferentes parámetros ahí está pulsamos vamos buscando y en ceo o cero es donde está el ajuste o calibración de la sonda pulsamos de nuevo y de fábrica nos viene en cero qué ocurre que tenemos que darle dos grados de temperatura más para que se equipare con la temperatura real marcaba 36 cuando realmente aquí teníamos 38 pues en cero le vamos a dar dos grados de temperatura por debajo para que el termostato lo suba ya tenemos menos dos le hemos quitado dos grados de lo que marcaba se salir salir y veis ya tiene 35 con 7 y aquí tiene 35 con 6 hay una décima solo ya de diferencia en esta calibración que le hemos hecho quiero que prestéis atención a esto porque es muy importante veis 35 con 6 y aquí ya va por 36 porque evidentemente este termómetro que lleva incorporado el termostato es más rápido evolucionan más rápido que este que veis no pero que si lo dejamos funcionando que es lo que vamos a hacer ahora durante un par de horas ya veréis como más o menos se equipara la temperatura que marca nuestro termostato con la que realmente tenemos en el interior de nuestra incubadora dejamos reposar esto un par de horas y volvemos para comprobar pues después de unas horas ahí tenéis el residuo de calor de nuestra incubadora que está programado a 38 y se ha ido a 38 con uno pero bueno es un 0,1 no tiene la mayor importancia y mirad con este termómetro que hemos metido dentro no sé si se apreciará bien o no pero ahí tenemos lo que marca dentro 37 con 9 cuando aquí marca ahora lo veis 38 grados estamos hablando de una décima prácticamente lo que hay de lo que marca el termostato a lo que marca este termómetro que tenemos en el interior pero si nos fijamos en el termómetro digital que controla la bandeja de arriba como veis tiene también 37 con 9 grados de temperatura ahora mismo está clavada la temperatura tanto en lo que marca este termómetro que es de la bandeja de arriba con lo que marca el del interior ahí lo tenéis 37 con 9 y lo que marca prácticamente nuestro termostato hay un baile de décimas arriba o abajo porque quiero que tengáis en cuenta que no todos los termómetros tienen la misma rapidez de marcaje de temperatura unos van más rápidos y otros van más lentos pero lo que nos interesa es que esté ahí en ese margen y mirad allí al fondo veis esa sonda es la del termómetro que controla la bandeja de arriba está pues unos tres dedos por encima de donde está colocado este termómetro que quiere decir con eso que realmente aunque parezca mentira aunque sean 3 4 5 centímetros de altura puede variar la temperatura eso quiere decir que tenemos una temperatura homogénea dentro de toda nuestra incubadora en la bandeja de abajo en la bandeja de arriba e incluso un poquito más arriba donde está colocada la sonda de ese termómetro digital perdonadme los desenfoques pero es para mover la cámara rápidamente para que veáis la situación de la importancia de lo que es la correcta calibración de la sonda en nuestra incubadora muchas veces creemos que estamos incubando con una temperatura correcta dentro de la incubadora simplemente por el hecho de que lo marque el termostato y no es así porque dependiendo de donde coloquemos la sonda de nuestro termostato dependiendo de la dimensión de la caja de nuestra incubadora y de otros factores variará de dentro a fuera la temperatura que marque el termostato a la que realmente la que nos interesa que es esta donde irán ubicados el día de mañana los huevos en las diferentes incubaciones que queramos efectuar en nuestra incubadora y por supuesto buscando la máxima efectividad de la misma y quiero que tengáis presente que de todo esto se encarga el ventilador que tenemos en el interior de nuestra incubadora del reparto del aire para que tengamos la misma temperatura o parecida en las dos bandejas de volteo mirad ahí hay una diferencia de altura por encima es de unos 10 15 20 centímetros aproximadamente si no hacemos una calibración bien hecha si no ponemos un ventilador en la disposición que queráis que mueva bien el aire caliente dentro será tontería que digamos que tenemos una capacidad de equis huevos puede que dentro tengamos diferentes temperaturas y que realmente sólo una porción de los huevos que metamos esté incubando se a lo que realmente se necesita por eso de ahí la importancia de la calibración imaginaros que en esta incubadora pues en vez de caber 32 huevos de gallina pues llegarán a caber 200 huevos de gallina para que queréis una incubadora para 200 huevos de gallina si a lo mejor realmente de esos 200 huevos de gallina 50 son los que se están incubando correctamente después decimos que no es efectiva que no funciona bien que no saca lo que tenía que sacar pero la incubadora es más allá de su trabajo es parte de la culpa por no decir casi toda la vamos a tener nosotros por no asegurarnos de que dentro todo está bien y nosotros ya podemos decir en este caso que dentro tenemos una temperatura ideal para comenzar la incubación ahora pues hay que mirar hay que solucionar ese 10 por ciento que nos marca ese hidrómetro que es la humedad relativa que ahora mismo hay dentro en cuanto ha subido a 38 pues evidentemente sin ningún recipiente de agua porque ahora mismo no hemos metido nada de agua pues evidentemente se ha ido para abajo hasta ese 10 por ciento también te quiero comentar que prácticamente yo imagino que por aquí en la base donde va a la bandeja nacedoras pues imagino que tendremos una diferencia a lo mejor de un grado menos porque ya con toda la altura que tiene nuestra incubadora evidentemente hasta ahí abajo ese ventilador no va a mover el aire pero como nacedora nos va a venir estupendamente porque así no tendremos que tocar el termostato y quitarle un grado o grado y medio ya que esta diferencia de altura automáticamente nos quitará ese grado que necesitamos de menos cuando pongamos abajo los huevos para utilizar esta incubadora también como nacedoras pues en fin no sé si voy muy rápido si me estoy explicando bien y demás pero yo creo que tienes que ser consciente de la importancia de una buena calibración en lo que es tu incubadora de hecho hay vídeos que tenemos ya por ahí anteriormente donde lo dedicamos exclusivamente a decirte cómo calibrar por encima o por abajo el tema de tu incubadora y aunque éste sea un termostato aco prácticamente mirando la tabla de valores te darás cuenta de que todos tienen un parámetro dedicado a la calibración de la sonda y quiero que veáis después de un rato 37 con 7 este 37 con 6 37 con 8 ya veréis como dependiendo del termómetro suben más rápido o más lento pero que veréis cómo coincide la temperatura que marca el termostato con estos dos modelos diferentes este es un termo hidrómetro y este es un termómetro digital mira con el residuo de calor incluido ya veréis cómo se van igualando las temperaturas de las dos bandejas prácticamente cada uno a su velocidad pero es lo que quiero que veáis en el margen que nos estamos moviendo de tan sólo una décima de temperatura ya te digo que va a depender de la velocidad en la que vayan cambiando uno u otro pero que ahí están que hay veces que coinciden los tres y con esto ya podemos incubar perfectamente en las dos bandejas mirada ahora mirad qué imagen 38 grados y 38 y aquí tenemos 38 mirad cómo coinciden los tres termómetros lo hemos hecho y prácticamente vamos ni queriendo es lo que trato de deciros veis 37 con 9 este aún no ha bajado está en 38 pero este ya está también en 37 con 9 esto es trabajo del reparto que hace del aire caliente el ventilador que hemos ubicado en nuestra incubadora es importantísimo ese funcionamiento correcto del ventilador hemos hablado y mucho del ventilador del movimiento de aire caliente y bueno me hacéis muchas preguntas de esto de que tenéis diferentes temperaturas dentro de vuestra incubadora y es muy importante que sepáis cómo funciona el ventilador dentro de como componente de vuestra incubadora casera no es lo que intentamos aquí con estos vídeos aunque se nos vayan en el tiempo pero yo creo que merece la pena que paremos detenidamente en todo esto para que sepamos en todo momento cómo funcionan como van veis el termómetro del termostato y este digital van a la par prácticamente prácticamente suben y bajan igual de temperatura este es un poquito más lento pero que repito conociendo bien el material que tenemos entre manos se puede ver que rápidamente se equiparan y que van marcando más o menos unos porcentajes que nos permiten incubar perfectamente veis está subiendo ahora la temperatura llegará a 38 y dependiendo de qué termómetro miremos pues uno irán más rápido y otro irán más lento veis este se recupera prácticamente casi igual que el que trae el termostato y este va un poquito por libre y tarda un poquito más en reaccionar pero también va estupendamente ahí tenéis lo que marcan las dos bandejas de volteo en el interior vamos a mirarla el de la derecha a lo mejor con el residuo de calor se pone en 38 con uno la otra vez lo hizo ahí lo tenéis y éste está ya en 38 como veis una décima de diferencia tan solo y aquí pues tenemos 38 porque con la calibración ahora sí realmente nuestro termostato no más nos marcan la temperatura que tenemos en el interior y en el interior tenemos la temperatura ideal ahí lo tenéis 37 con 8 grados de temperatura y ahí tenemos también igual que los termómetros de arriba los 38 grados lo hemos pillado bajando pero quiero que os deis cuenta y que os quede claro de esto porque es de verdad muy importante sé que hacéis un buen trabajo que os tomáis molestias importantes en que todo esté bien y que muchos de vosotros después cuando llega la hora de disfrutar la incubadora de la incubadora de probarla realmente de ponerla en acción es cuando fracasáis por no haber prestado atención a esto que es importantísimo la calibración vale mucho del éxito el fracaso de nuestra incubadora va a depender de esto y por lo que me llamáis por los mensajes que nos enviáis a través de los distintos medios sé que aquí os atrancais muchos de vosotros y realmente estáis a un paso de conseguir que vuestra incubadora sea muy efectiva y no no lo es por esto por este simple detalle de las diferentes temperaturas a diferentes alturas o incluso en la misma bandeja de volteo en fin por hoy nada más nos hemos parado detenidamente en este parámetro porque merece la pena y el siguiente será bueno echarle un vistazo a ese porcentaje bajísimo que tenemos de humedad relativa dentro de nuestra incubadora en cuanto hagamos esto pues ya lo siguiente será probarla el próximo vídeo dedicado a esta incubadora será de la humedad relativa vamos a sacar esa humedad de ese 60 por ciento que necesitamos y pronto muy pronto ya a probarla este ha sido el vídeo de hoy de la calibración de la sonda pruébalo y verás como realmente ahora conocerás un poquito más tu incubadora casera desde estas pistas de atletismo miguelete desde marchena sevilla andalucía pues yo creo que por hoy nada más ya vamos a ver si en otra ocasión más adelante en otro vídeo podemos mostraros ya estas pistas de atletismo acabadas con el tartán azul ya completamente acabado sobre esta nuestras pistas un saludo y el próximo vídeo mucho más aquí en incubadoras caseras y 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